¡Hola a todos chicos! ¡Yo soy Helen Blob! ¡Y yo soy Sendyum! ¡Y ya estamos aquí! En otro vídeo más de corazón de melón, el episodio 18. No las tengo todas conmigo hoy. No, porque creemos que Hewn va a salir súper poco. O sea, va a salir lo que salió de la cafetería y luego van a quedar un poquito como con Ryan y Castiel antes de que se vayan a la casa de Nata a investigar. Y no sé, tengo un poco de miedo porque normalmente si ya de poco suelen explotar a Hewn, me da que este no va a ser el episodio en el que digamos os habéis lucido. Ojalá me equivoque. Imagínate que igual meten ahora mismo de repente la pedazo de trama y nos quedamos así. Pero no las tengo todas conmigo. Solo espero que por favor, pues eso, que no nos decepcione. Y que la imagen al menos sea bonita. Por favor. Por favor. Vamos a empezar. No dejo de pensar en Hewn. No dejo de pensar en nuestro último fin de semana juntos. Pasé los días más increíbles de mi existencia. No salimos de mi habitación en todo el fin de semana. Vale, ¿eso es igual? Hablamos por SMS a menudo desde entonces. Es difícil vernos cuando se acerca la fecha fatídica de la entrega de las tesinas. La vuelta a la realidad ha sido dura y desafortunadamente no es lo único complicado. Bueno. Vale, y aquí nos meten lo de Amber, así que vamos. Bueno chicos, ya estamos en la cafetería y Hewn. Acaba de aparecer después de que Clemens nos cuente todo y rollo. Pues ya ha llegado. A ver cómo le reconforta y cómo lo reacciona Sokret aquí. Tendría que pensar diferente. Así que... ¿Hay alguien...? Esto... Hola. Vaya. ¿Está cerrado? Le he indicado a Hewn que se uniese a nosotras. ¿Esto todo va bien? Mi joven Hewn. ¿Por casualidad no querrías tomar la dirección de la cafetería? Pues... ¿Por qué, Clemens? ¿Quieres dejarlo? Sí. No le veo sentido. ¿Cuándo podría estar en Tailandia o en Nueva Zelanda o en otro lugar? Nada te prohíbe vender la cafetería a otra persona. Pero si al final Tailandia no me gusta y quiero retomar la cafetería, será demasiado tarde. Es una lección de vida. Todos nos enfrentamos a eso tarde o temprano. Solo conozco la experiencia de mis padres, pero sé que para ellos era más que un restaurante. Es como si estuviese vendiendo su propia casa. Como si se estuviese despidiendo de un montón de recuerdos. Sí, 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 exactamente así. ¿Qué crees que debería hacer? Me he retenido con todas mis fuerzas para no golpearme la frente con la mano. Madre mía, se está cubriendo de gloria. No creo ser el más adecuado para dar consejos, pero sé que dejarse aconsejar por una agencia sobre el precio de venta no cuesta nada. Además, incluso si se va, siempre podrá retomar otra cafetería y empezar desde cero. Nada se termina completamente en esta vida. Clemens ha colocado sus manos sobre las de Heun. ¡Tienes razón! ¡No debería preocuparme tanto! Claro, hay que ser positivos. Bueno, mientras lo veo lo que hago, tenemos que café de... Nos hemos levantado los tres. Tengo suerte de tenerlos. Tras esas palabras, ha puesto rumbo a la cocina con paso decidido. He esperado a que cruzase la puerta para girarme hacia Heun. Vale. No intento comprenderla, es demasiado sorprendente. Me ha besado tímidamente. No sabía que tenías turno hoy. Es una buena noticia. Yo sí sabía que tú estarías aquí y tengo que reconocer que eso me ha motivado a venir. Heun y yo nos hemos puesto nuestros delantales. ¡Mierda! ¡Oh, no! Y después nos hemos activado colocando las mesas en el exterior. ¿Todo va bien últimamente? El momento fatídico de la entrega de la tesina me estresa. ¿Por qué? Aún no la he imprimido ni nada. Mañana la biblioteca estará abierta todo el día y tendremos acceso a la impresora sin problemas. Me quitas un peso de encima, solo tengo que dejar de angustiarme. Sí, estoy segura de que tu tesina está muy bien. Me gustaría poder decir lo mismo. Me cuesta creer que ya hemos llegado al final del año. Sí, ¿ya sabes lo que harás después de tu diploma? Para empezar, tengo algunas prácticas, de varios meses cada uno de ellos. Nada que me llame la atención directamente. Bueno, tengo que empezar por algún lado. Eso me permitirá conocer a gente y hacerme una idea real de mis posibilidades. Seguramente mientras tanto mantendré un trabajo al mismo tiempo. Es necesario si quiero tener una vivienda... ¿Esto no lo decía? Sí. Creo que no. Sí. ¿Sí, lo bueno? ¿En esta misma región? Sí, me gusta esta ciudad. Me quedaré por aquí. ¿Y tú? Aún no lo sé. Tengo varias ideas en la comunicación, acontecimientos u otras cosas. Pero no sé. También haré prácticas. Deberías orientarte hacia la comunicación para una cadena de restaurantes, por ejemplo. Sabemos que es esta porque le subió, así que... No está mal. No lo había pensado, pero me encantaría. Nunca es demasiado tarde para lanzarse. Estoy segura de que puedes encontrar prácticas relacionadas con ello. Es como si lo hubieses planeado todo para mí. ¡Oh! Tengo algunas ideas. Los primeros clientes han llegado rápidamente y nos hemos puesto en marcha para servir a todo el mundo. Esto ha sido exactamente igual. Hemos tenido poco tiempo para hablar los dos. La terraza estaba a rebosar hoy. El día ha transcurrido en un buen ambiente. Clemens ha recuperado el ánimo y nos ha ayudado con el servicio todo el día. Ha sido muy agradable verla así. Los días pasan más rápidamente cuando se está ocupado. Vaya, había mucha gente hoy. Me alegra llegar al final del día. Estoy agotada. Sí, sí, sí. Bueno, lo siento, pero tengo que irme. ¿No habrá problemas para cerrar la cafetería, Helen? No, y de todas formas está aquí Hyun. Lo siento, pero tengo cosas que hacer para la semana que viene. Se supone que tengo que salir pronto. Hoy, Clemens estaba de acuerdo. ¿Todo irá bien? Ah, sí, sí, lo entiendo. ¿Aún tienes que trabajar en tu tesina? Sí, me aterroriza que pueda borrarse de mi ordenador. He hecho tres millones de copias en diferentes USB. Y aún me cuesta terminar la conclusión. Me quedan una o dos frases por escribir, pero no consigo hacerlo. La técnica es tomar algo de distancia, respirar profundamente diez veces ayuda. Pues era esta, ¿no? Sí, era esa. Sí que puede parecer un consejo estúpido, pero mi madre me decía siempre eso. Y es curioso, hoy me han dado el mismo consejo en clase. Detenerse, cerrar los ojos y respirar diez veces profundamente puede cambiar el curso del día. Ahora le baja a mi último. Gracias por el consejo, lo seguiré. Ha besado mi mejilla con ternura antes de ir a buscar su mochila a la cocina. Bueno, pues ánimo para el cierre. Esto sí es nuevo. Claro, pues ha quedado un poco... Clemens ha cruzado la puerta de la cafetería con un aire de sorpresa. Sí, porque aquí nos llamaba pequeña, nos decía... Sí, sí, iba porque Him no hacía nada. ¿Estás segura de que no tendrás problema con el cierre? Sí, no te preocupes, todo irá bien, ya estoy acostumbrada. Odio dejar sola para el cierre a mi compañera favorita, sobre todo porque es de noche. ¿Compañera? Ah, ya veo. Ha rodeado mi cintura con sus brazos. Mi colega, favorita, especificado. Así que es lo único que soy. Entre Clemens y yo espero serlo. Ha deslizado su mano bajo mi barbilla para incitarme a cruzar nuestras miradas. Odio que el año se acabe. Aún no hemos hablado de nuestros proyectos para este verano, pero espero disfrutar de mis vacaciones junto a ti. Durante un instante he tenido la impresión de que el suelo desaparecía bajo mis pies. Qué bonito, tú pretestas nueva, ¿eh? Ha besado mis labios con ternura. Es una proposición, piénsalo. Bueno, buenas noches. No voy a entretenerme el tiempo de cerrar la caja y activar la alarma. Vale. Se ha ido dejándome aquí sola. ¡Sola! ¡Sola está ahí! Eso sí, me ha llamado la atención que cuando han dicho... ¿Tú qué vas a hacer, Sukret? Que no hayan cambiado el diálogo un poco ahí, porque queda un poco frío, ¿no? Que le digan, ¿tú qué vas a hacer, Sukret? No sé, haré prácticas. Y tú dices, no, no sé qué voy a hacer. Igual me voy por ahí. Frío lo de que Hume no sabe si va a hacerlos aquí o fuera, cuando Sukret ya te ha dicho... Pero claro, es que como que Sukret ya ha dicho, yo me voy a quedar aquí, ya asegurado, ¿eh? ¿Tú qué vas a hacer? Es como que le estamos obligando a que se quede. No sé, pero como no han cambiado el diálogo, es como que ahí podían haber hecho un pequeño cambio, pero lo han dejado igual. Ahora de final se ha dicho que quiere pasar sus vacaciones de verano con Sukret, pero el futuro tiene que hacer aquí, oposiciones, prácticas, tiene que hacerlas aquí. Entonces Hume ha dicho, no sé qué coño voy a hacer. Bueno, podrían haber cambiado algo, me ha dejado un poco... Ya. A ver qué hablan en la siguiente cita, bueno, en la siguiente cita, en la parte de la cita. Suponemos que van a verse en otro rato más, porque si es solo esto... Hombre, se verán porque no hay imagen. Así que, let's go. Bueno chicos, aquí estamos después de entregar la tesina, ya sabéis, y parece ser que la Sukret se acuerda de Hume después de hablar de la madre por todo el rollo del novio, así que vamos a ver de qué hablan. Espero que Hume haya podido entregar su tesina a tiempo, he marcado su número. Eh, dígame. Hume, estás bien, pareces estar sin aliento. He estado corriendo de un lado a otro toda la mañana por culpa de un problema de impresora. Yo creí que había llegado tarde y acabo de entregarla. No, a mí me ha pasado igual. ¿Qué? Me faltaba una página y he tenido que imprimirla de nuevo hoy. A mí me faltaban cinco. Seguro que ha habido un problema con las impresoras, no creo que nos haya pasado solo a nosotros. Eso explicaría la cola enorme en la biblioteca, me ha dado la impresión de estar volviéndome loca. Lo entiendo, creo que hemos tenido prácticamente el mismo día. Así que me dirigí hacia mi habitación en este momento, ¿estás libre para que lo celebremos esta noche? Tengo una cosa que hacer por la noche, pero antes estoy libre. Cuando quieras, te espero en mi habitación. Entonces, dentro de un rato nos vemos. Tras ese día de carreras desenfrenadas, necesito una ducha y prendas limpias. Vamos a ver qué puedo ponerme. Estoy deseando ver a Hyun, nos acercamos al final del curso. La espera es interminable y aún tengo la cabeza en su última oferta respecto a nuestras vacaciones juntos. A decir verdad, lo había pensado, pero me asusta que fuese un poco pronto en nuestra relación para proponérselo. Me alegro de que lo haya hecho, quizás me esté haciendo demasiadas preguntas. Estoy lista, debe estar esperándome. Pregúntaselo a él y a ver, dándose un poquito de lore, un poquito de historia. ¡Ey! Hola. Tenía una mano escondida detrás de la espalda y junto a esta, ha sacado un ramo de rosas. ¡Oh, Hyunset! ¡Oh, de dónde! ¿Por qué? Yo, es un detallazo, gracias. Enhorabuena por la tesina. Gracias, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Me he echado a sus brazos para darle las gracias, pero yo, yo no tengo nada para ti. Lo he comprado antes de venir, no te preocupes. Y deberías mirar el ramo de más cerca, no es muy corriente. ¿Eh? He observado los pétalos de las rosas. ¿Pero eso no son golosinas? Siempre le encantan las golosinas y comer a este señor. Sí, pétalos de rosa de azúcar. Debe imaginármelo, tenía que ser algo de comida, no podía ser de otra manera. ¡Ey! Es lo que más me gusta. Nos hemos sentado junto a su escritorio y hemos compartido los pétalos de rosa. Al final, ¿conseguiste imprimir la página que te faltaba? Tuve que ir a la enfermería. ¿La enfermería? No lo había pensado. Yo, por mi parte, esperé pacientemente en la biblioteca. Tenía la impresión de que la hora avanzaba cada vez más rápidamente. Era una locura. Debiste sentirte agobiado. Me asusté, sí. Bueno, ya está. Puedes relajarte, lo hemos conseguido. Le he besado en la sien. ¿A Alex y Morgan no están aquí? No, creo que se han ido por ahí a celebrar el fin de sus tesinas. Por cierto, nos han propuesto que nos reunamos con ellos, pero creo que tienes que hacer otra cosa, ¿no? Sí, Amber, la hermana de Nathaniel organiza una reunión para hablar. Quiere que le ayudemos a encontrar a Nat. Oh, ya veo. Está bien que lo haga. Pero no sé cómo podemos ayudarla. Si la policía no ha podido ayudar a Nat, nosotros no lo haremos mejor. Me preocupo por ella y por Nat también. Estoy convencida de que debí avisar a la policía justo después de que le agrediesen. Yo creo que es la B. Más positivismo que si la policía no puede ayudar a Nat, no se caemos nosotros. Yo creo que igual, decir una respuesta más positiva, creo que puede ser mejor. Venga, vamos a ver. Sí, estoy de acuerdo. Yon ha colocado su mano sobre mí. En cualquier caso, ten cuidado. Es lo único que te pido. Viendo lo que le ocurrió a Nat, no hay que tomárselo a la ligera. Lo sé, no te preocupes. Me ha besado con dulzura. Claro que me preocupo. Se trata de ti. Hemos terminado los pétalos de rosa mientras conversábamos. La presión de la tesina por fin desciende. Me siento liberada de un peso. Hume me ha contado que sus padres han insistido para que vaya a visitarles este fin de semana. ¿Y tú? ¿También vas a celebrar el fin de semana de la tesina en familia? En nuestra familia cualquier pretexto es suficiente para reunirnos. Bueno, mis padres van a venir a verme, pero solamente después de la defensa. ¡Oh, genial! Sí, y insisten para conocer a mi posible novio. ¿Saben que hay alguien en tu vida? No, pero no sé. Están seguros de que es así. Lo han sentido. Mi madre dice que lo sabe porque me conoce. ¡Oh, qué gracioso! ¿Qué diría si decidiese presentártelos? Personalmente creo que es un poco temprano para las presentaciones. ¿No es la primera, eh? Supongo. Pues sí, quiero decir, sí, estoy listo. Pero vienen aquí, quiero decir, a la universidad. He pensado que podríamos comer juntos o... Oh, sí, podría cocinar algo. Se ha levantado de golpe y ha empezado a andar de un lado para otro en la habitación. A ver, podría hacer rami... O mejor aún, brochetas. ¿Y comeríamos en tu habitación? ¿Por qué no? Puedo prepararlo todo y... Me he levantado para atraparle. No hay nada preparado por el momento, solo quería saber lo que pensabas. Ay, qué bonita. ¿Qué te ha pasado? No me gusta la cara de Hyun. A ver, Hyun no está tan guapo, pero Sukret está preciosa. Sukret está muy guapa, pero ¿qué le pasa a Hyun? Hyun está un poco extraño por la perspectiva, creo. Es que de repente lo he visto... La boca, es la boca. Es la boca, es muy rara. O sea, es que yo desde mi punto de vista, lo primero que veo es la cara de Hyun, antes que Sukret, ¿no? Pues yo he visto a Sukret primero, claro. Yo es que he visto a Sukret tan bonita y que la postura... A ver, le tapo... Sí, es... Es la boca, es la boca. Es esto, es esto de aquí. Sí, la boca, la boca del hecho... Le han hecho el final de la boca muy marcado. Muy largo. No sé, me ha parecido muy rara la cara de Hyun así de primer instante. Muy rara. Pero en verdad sí es bonita la imagen. La imagen es bonita, pero la cara de Hyun me ha pegado una hostia nada más verla, ¿eh? Sí, es que la boca está un poco extraña, no es su boca normal. No, además, si veis otras imágenes de Hyun, las que queráis... No, 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 es que... No, 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 sí, sí. La he visto rara desde el principio, por eso me he quedado en plan... Uy, ¿qué ha pasado? Luego me he fijado que sí, que la imagen es muy bonita. Mira Sukret. Sukret está preciosa, lo que pasa es que Hyun tiene la boca rara. Aún así, a mí la imagen me parece muy bonita. Que no me gusta la boca de Hyun, es lo único. Sí, a mí la cara de Hyun en general, no sé, me... No, es que la cara está bien, es que es la boca. Sí. Es que es la boca, es esto, que es muy grande, si le hubieran quitado esto ya estaría... Igual colocada en otra parte, ¿no? No sé, no sé. No, 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 en otra parte no, es esto. Sí, sí. Es este rabito. Sí, ha sido raro, no sé. Pero la imagen es bonita, es muy bonita y Sukret está preciosa, Sukret está... Sukret está muy bonita hecha, está preciosa, Sukret está muy guapa. Eres un cielo, en cualquier caso la idea no parece disgustarte. Son tus padres, yo no quiero que todo salga perfecto. No tienes por qué hacer un gran show, estoy segura de que les vas a encantar. Nos hemos besado con ternura, aunque parece seguro de sí mismo, siento como su corazón late desbocado bajo mi mano. De todas formas, será después de la defensa, tendremos tiempo para volver a hablar del tema. Vaya, pronto será la hora, tengo que ir a casa de Castiel. Ah, vale, ánimo para esta noche, quizás no sea fácil. Amber parecía febril al teléfono. Llámame, si lo necesitas, seguramente no estaré durmiendo. Vale, muy bien. Me ha besado con ternura antes de que saliese por la puerta. Pues sí, pues ya estaría. Vamos, vamos al final del episodio y hablamos. Bueno chicos, esto ha sido el episodio de Hyun. Muy bonito, el ramo me encanta cuando hace esas cosas a Hyun. A ver que es muy romántico, ya lo sabemos. Pero ya está. Me deja frío. O sea, a ver, es que es una putada, porque es que el chaval me encanta. O sea, el chaval me encanta, pero es que no le dan más. Es que ha sido una conversación muy normal. Partimos de una base en la que a ninguno le han dado un gran protagonismo en este capítulo. Eso sí que es cierto. Ya, pero... Pero aún así, con Hyun es que te quedas igual. Siempre te quedas igual. Este capítulo, no te ves con Hyun, excepto lo que se ve en todos, en plan, vérselo en la cafetería. Y no me ha aportado nada, nada nuevo. El hecho de presentárselo a tus padres, sí, como que a todos les vas a decir que le presentas a tus padres y se ponen muy contentos. Pero no va más allá, tío. Es la putada, tío. Que necesito que a Hyun le metas una puta trama ya. Hostia, lo llevamos diciendo meses. Meses. Cada capítulo nuevo es lo mismo. Hay veces que pasas más tiempo con él y te ríes y te distraes un poco. Dices, guau, qué bien me lo he pasado. Qué cómico lo han hecho. Claro que sí. Muy divertido y todo lo que tú quieras. Pero si encima ya hay episodios en los que ni siquiera te curras esa cita, pues pasa que acaba perdiendo. Es que, a ver, partiendo de la base de que Castiel, por ejemplo, ya parte con la premisa de que le conocemos. Entonces ya el hecho de que nos menciona demonio y lo de un perro ya nos va a encantar. Porque es un tema de trama, es un tema de que perdió a su perro, es un tema de que quiere coger otro. No sé, lo de la gira, es su propia trama. Ya tiene su trama un poco encaminada. Lo de la gira, me voy, no quiero irme, lo voy a pasar muy mal, ya rompimos una vez por la distancia, el perro... Aunque estés muy poco tiempo con Castiel, que es una mierda lo que estás, te quedas un poco lleno con Castiel. Sí, te quedas un poco mejor, más completo. Pero si partimos de la premisa que Hyun no tiene trama, pues claro, llega el momento de estar con él y nunca hay nada que te encienda la bombilla, que digas tú, ¡Uy, esto! ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo más chungo que vamos a hacer? ¿Comer con sus padres? Ya hemos comido en un pícnico, o sea, ya nos conocemos incluso con los padres de Hyun, ¿no? Eso es cierto. No sé, es que... No sé qué coño van a hacer con Hyun. Espero que luego tengan, Dios, pensada una pedazo de trama. Qué rabia me da que a mi chino le hagan esto, pero es que te... No juegas este episodio de Hyun y te quedas igual. No hay un avance, me refiero tú, del 16 al 18, juegas con Castiel o con Nat o con Ryan y sientes que te has perdido algo, pero con Hyun podría pasar... La cosa es que a lo mejor yo ya creo incluso que la trama de Hyun es ser feliz, por así decirlo, no tener ningún obstáculo, no tener nada en medio. Igual Hyun han querido hacerlo como la pareja perfecta, sin ningún tipo de problema, ni él ni ella. Pero eso me parece muy bien que lo muestres, pero Sukret puede... Es igual que Nat. Sukret y Nat también son la pareja perfecta. Lo que ocurre es que Nat está medio en un lío de cojones. Entonces, no es problema de la pareja. No es tan pareja perfecta cuando no te pueden ver con tu novio, cuando no te pueden ver... Lo que no han querido yo creo con Hyun es meterte un problema. El problema con Castiel es Cronston, el problema con Nat es las drogas y el cártel. El problema con Prilla, ya lo vimos, es la homofobia, bla, 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 bla. Con Ryan que es el profesor. Con Ryan que es el profesor. Y con Hyun yo creo que como las demás te tienen un problema han querido hacer la típica persona normal. Ya, pero eso en un juego de historia es un error. Ya, pero pueden que hayan cometido un error. Pero es tiempo de arreglarlo. Si no, yo creo que ya habría sido el momento hace mucho de intentar meter algo. Aunque no se metan como en la trama de Nat, pero tendrían que haberte soltado algo ya. Si no te han dicho nada quiere decir que Hyun es así. Sí, me parece muy bien que Hyun sea así, pero que se le presente un problema de los gordos, o sea... Pero es que no creo que hayan querido que se le presente ningún problema. Pues yo quiero que se le presente un problema. Pues creo que ya podrías creer hasta que se termine el juego. No sé, nosotros seguiremos siempre la ruta de Hyun, siempre la vamos a subir al canal y siempre la vais a poder ver. Así que si algún día ocurre algo, le rezamos a Dios, pues lo veréis, nos alegraremos. En el caso de que no sea así, siempre me quedará que el personaje me caía súper bien, que me encantaba, pero siempre diré, es lo más simple que te puedes echar a la cara como historia. Sí. Como historia, no como chico, porque él como chico no es simple, él es romántico, es un tío sentido, vergonzoso. Esa es su personalidad. Entonces ese no es el problema, el problema es su backstory, que con su personalidad él puede ser así, pero se le puede plantear un problema, siendo vergonzoso, siendo buena gente y siendo como es. El problema es que no le dan nada, es tal. En un principio era el de la cafetería y fíjate, podían, no sé, haber hecho muchas cosas, pero no sabemos cómo va a seguir esto, la verdad. Con Hyun, lo seguiremos subiendo siempre, siempre nos va a gustar mucho Hyun, pero qué. Pero bueno, la verdad es que tiene la trama más normal, por así decirlo, y para que te llame o se equipare a la misma altura que el resto, pues tendría que tener algo. Siendo la normal, nunca va a estar equiparada a una trama de Castiel, y mira que no nos hemos metido, te estoy hablando de la trama de Castiel, pero nunca se va a equiparar porque es lo más normal. Imaginaros, tío, o sea, los propios creadores del juego tienen que ver que haces la trama de Ryan, y la trama de Ryan es la hostia. O sea, la trama de Ryan es extasi, tensión, puro, todo, pam, 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 en cualquier momento. La de Castiel te plantean un problema a largo plazo, que va a ser la gira, entonces, no es tanto en el momento, pero sí es entre que se deja abrir, y mientras Castiel más se enamora, más se tiene que alejar, porque luego se va de gira, es una putada, o sea, pero lo vas viendo venir. Con Prilla siempre sientes también ese poquillo, aunque sea de... Uy, ¿cómo va a reaccionar su creta ante esta nueva cosa en su vida? Pero luego llega Hyun, y se queda ahí. Pero es lo que te estoy diciendo, ellos son capaces perfectamente de hacer una trama mucho más llamativa, y con todo se han dejado ver cuál era la dificultad, el problema o la trama. Y con Hyun no te han enseñado nada, no es que estén descuidando a Hyun, no es que no hayan mostrado aún la trama, es que no la hay. Pues para mí eso es un error. Yo creo que ya a estas alturas ya la habría mostrado si hubiese algo. Si no ha mostrado nada, es que no hay nada. Pues me iré a llorar a la skin. Así que bueno chicos, como siempre, esperamos que os haya gustado este vídeo, que si ha sido así dejéis vuestro like, y que si no estáis suscritos os suscribáis, que subimos cositas muy guays. Y nada más por nuestra parte, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!